Congresista Díaz-Balart, muchísimas gracias por estos minutos con Venezuela 360 de La Voz de América. Muchísimas gracias, un privilegio poder participar con usted. ¿Cuál es su balance general de la situación actual de Venezuela en medio de la pandemia y con la posición que ha asumido el gobierno en disputa de Venezuela de Nicolás Maduro con respecto al ingreso de la ayuda humanitaria extranjera? Vemos que el régimen de Maduro está en una situación de desesperación. Es el pataleo de la desesperación y no nos debe sorprender, es un régimen que es insostenible, un régimen que cada día está más aislado. Vimos que recientemente la comunidad europea, o sea, Europa ahora le ha puesto sanciones también y puesto sanciones, algo que ellos no suelen hacer, no les gusta hacer. Eso se debe también por el liderazgo de los Estados Unidos, pero particularmente por el heroísmo del pueblo de Venezuela que está dando una lección a todo el mundo de amor a la democracia, a la libertad, a pesar de que están sacrificando mucho para tratar de obtenerla. Recientemente el gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra dos ex altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo ofreció recompensa por conocer información sobre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en ese país. ¿Cuál va a ser el papel de Venezuela en la campaña de reelección del presidente Donald Trump? Yo no sé qué papel va a desempeñar el tema de Venezuela. Lo que sí sé es que el régimen de Maduro está esperando, tratando de ver si pueden sobrevivir hasta las elecciones porque piensan que si el presidente Trump pierde y gana su oponente, el ex vicepresidente Biden, ellos piensan que van a recibir el mismo tipo de ayuda, de asistencia, de legitimidad que recibieron cuando Biden estaba en la Casa Blanca anteriormente. Están esperando, no solamente en Venezuela, pero en el régimen en Cuba y en Nicaragua, están rezando, aunque no son personas que rezan, que pierda el presidente Trump. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que el régimen de Venezuela, igual que el de La Habana y el de Nicaragua, en Managua, no sobreviven otros cuatro años del presidente Trump por la actitud de ayuda, de solidaridad con esos pueblos del presidente Trump. Obviamente una actitud totalmente distinta a lo que existió con el presidente Obama cuando estaba de nuevo el señor Biden en el poder. Ellos hicieron todo lo posible. Recordamos, por ejemplo, Natalia, las reuniones continuas entre altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos antes del presidente Trump, con altos funcionarios del régimen de Chávez y Maduro, con personas como Cabellos. Era continuo, era continuamente haciendo todo lo posible para darle legitimidad y ayudar y negociar para comprarle tiempo al régimen de Maduro y anteriormente de Chávez. Eso cambió con el presidente Trump. Así que estas dictaduras, la de Venezuela y las otras dos, están haciendo todo lo posible para sobrevivir solamente hasta que vengan las elecciones en los Estados Unidos, esperando de que haya un cambio y que la nueva administración, una administración de Biden, como él hizo cuando estaba en la Casa Blanca anteriormente, repito, los ayude en vez de que pare la presión y comience un proceso de darle legitimidad y ayuda, que es lo que estaba haciendo cuando el señor Biden estaba en el poder últimamente. Recientemente, congresista, y justamente para este programa Venezuela 360, la congresista Debbie Wasserman Schultz sugirió proponer la inclusión de Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Cómo ve el ala republicana del Congreso esta propuesta? Bueno, primero, hay pocas personas que han sido más agresivas, más aliadas a la causa de libertad de Venezuela que la congresista Debbie Wasserman Schultz. Ella siempre está al lado de la causa de la libertad, sea en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, es una aliada de la causa de la libertad. Yo estoy de acuerdo con ella. Y lo que estamos viendo, los pasos que está tomando la administración del presidente Trump. Ya han dicho públicamente que Venezuela no ayuda a la lucha en contra del terrorismo internacional. Son pasos muy importantes que hay que tomar. Hay que poner, como decimos vulgarmente, en nuestra comunidad. Hay que hacer la cama primero. Demostrar los hechos. Los hechos son que el régimen de Venezuela es un estado terrorista que ayuda a los terroristas. Eso ya lo ha dicho la administración. Ha puesto los hechos de que están ayudando y no están combatiendo el terrorismo internacional. Yo creo que el próximo paso debe y puede ser, y parece que están hacia ese camino, ese rumbo, ponerlo oficialmente en la lista de estados terroristas. Es interesante. Biden y Obama quitaron al régimen de Cuba, de Castro, que estaba en la lista de estados terroristas. Lo quitaron para ayudarlo, para darle legitimidad, a pesar de que no han cambiado lo que estaban haciendo. Yo creo que lo que vamos a ver es que no solamente Venezuela, pero Cuba, que obviamente es el mismo régimen, el mismo cáncer. Ambos deben estar en esa lista de estados terroristas. Y, de nuevo, con tal de que no haya un cambio de administración en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, yo creo que eso es pasos que vienen, pero vienen adicionalmente otros pasos, más presión, más solidaridad con el pueblo, con la causa de la libertad, con tal de que no haya un cambio de liderazgo en la Casa Blanca en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hizo el señor Biden cuando él estaba en la Casa Blanca anteriormente, y eso era ayudar, darle legitimidad, comprarle tiempo al régimen de Maduro, igual que lo hizo con el régimen de Castro, igual que lo hicieron también con el régimen de Ortega. ¿Cree usted que esa decisión pueda tomarse este año? Yo no quiero decir algo que no tengo todos los... O sea, sin saberlo con certeza. Lo que pienso y creo, bueno, no, lo que sé es que vienen medidas aún mucho más fuertes. Va a seguir incrementando la presión al régimen de Maduro, y que eso es uno de los pasos que aparentemente la administración está revisando y está poniendo los hechos sobre la mesa, y los hechos hablan por sí mismos. Así que, si eso puede ser antes del año que viene o después, no le puedo decir con certeza. Pero que yo, si yo pienso que eso viene, sí, eso viene. Congresista, ya para finalizar, recientemente un grupo de legisladores demócratas emitieron una carta pública solicitando la aprobación de un TPS para los venezolanos. ¿Cree usted que esto sea posible? ¿Cree usted que el presidente Donald Trump pueda evaluar la posibilidad de darle una protección o un alivio migratorio a los venezolanos indocumentados en Estados Unidos? Esa legislación en la cámara es de un colega mío, Darren Soto, del Centro de Afluida, y de un servidor. Estábamos trabajando con la administración para hacer algo administrativo, administrativo que yo creo que ellos estaban en una forma muy positiva. Estábamos revisando la posibilidad. Obviamente ahora con lo que está pasando con la pandemia del virus, todo se ha complicado, todo se ha hecho mucho más difícil. Ahora obviamente lo que están es evitando que personas entren, viajen, etc. Así que es una posibilidad. Obviamente tenemos que enfrentar el virus, que es un virus realmente desastroso para el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Pero eso es algo que estábamos en conversación con la Casa Blanca. Es algo que el presidente Trump ha dicho, que él está dispuesto a hacer algo para ayudar a estos héroes que están en el exilio, en los Estados Unidos, que se merecen un estatus, al mismo tiempo que se sigue presionando al régimen de Maduro. Así que sí, es algo que la administración estaba dispuesta, estábamos en conversaciones, pero obviamente ahora con el virus todo eso se ha tenido que posponer. Y en medio de esta pandemia congresista, ¿habrá alguna posibilidad de ayudar a estos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, que no pueden volver a Venezuela o incluso venezolanos que todavía están en Venezuela o en otro lugar y no pueden ingresar? No, efectivamente, hay que buscar una solución, aunque sea permanente. Yo quiero una solución más, de nuevo, no permanente, pero o sea, que dure mucho más tiempo. Pero hay que por lo menos buscar una solución permanente. Estamos en conversaciones. Obviamente vemos por qué en el Congreso y en la administración lo que ha tomado el énfasis de todo es la pandemia y entendemos por qué. Pero estas son cosas que hay que lograr porque no se puede devolver a venezolanos, a Venezuela, a un Estado narcoterrorista. Eso lo entiende la administración, lo entiende el Congreso. Hace falta que podamos tener esas conversaciones de una forma un poco más normal. Esta pandemia ha hecho mucho daño, no solamente a la economía, a todo el mundo, pero también a causas importantes como esa. Pero es algo que tenemos que lograr, un compromiso que yo tengo. De nuevo, yo soy uno de los patrocinadores de la legislación en la Cámara y tenemos que hacerlo o legislativamente o sería más rápido hacerlo administrativamente y eso hay que lograrlo. Gracias, congresista, por estos minutos. Un placer. Muchísimas gracias.